Radio Francia Internacional está esta semana en Svalbard, es al norte de Noruega y a unos mil kilómetros del polo norte, un archipiélago en el que hay más osos polares que habitantes. Es también una ciudad, Longiavien, que vive de primera mano el impacto del cambio climático. La ciudad de Noruega, que vive de la ciudad de Noruega, que vive de la ciudad de Noruega. De la ciudad de Noruega, que vive de la ciudad de Noruega, que vive de la ciudad de Noruega. La ciudad de Noruega, que vive de la ciudad de Noruega, que vive de la ciudad de Noruega. Y vemos que el agua está deslizando, así que las nuevas ruedas de la ciudad de Noruega se abrirán. Y, por supuesto, Svalbard, como parte de Noruega, es un lugar muy estratégico. La ciudad de Noruega, que vive de la ciudad de Noruega, que vive de la ciudad de Noruega. Gracias por ver el video.